Los mejores caras, los pelones, y por lo nuevo, de parte de Juan, esto es, y el chalabanzas, y con disco muy carismático, rique, rique, chupa, 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 chupa. ¡Aguena, mamá! ¡Panjita, para que salga a internet! ¡Ya está grabando! ¡Va a salir en YouTube! ¡Ese baile sale a internet, pañera! ¡Ese baile sale a internet, pañera! ¡Ese baile sale a internet, pañera!